En cuanto al tema de análisis, iba a hablar del tema de las elecciones en España. Quisiera empezar por un tema, digamos, ajeno a la coyuntura. Y es el hecho de que, por ejemplo, a mediados de 2022, la tasa de desempleo abierto en España era de 12.4%. Y la pregunta obvia sería, ¿esto es poco o mucho? Y claro, depende de muchas consideraciones. En el Perú el desempleo abierto no es muy alto porque el subempleo del sector informal es muy grande. O sea, gente que no tenga ninguna fuente de ingresos es muy poca. Entonces la pregunta es, ¿para un país desarrollado 12.4% de desempleo es alto o bajo? ¿Cómo se compara esto con el pasado reciente de España? Y estas son dos preguntas totalmente distintas que arrojan respuestas divergentes. Y a lo que quiero llegar es a que en medios de comunicación, sobre todo televisivos mayoritariamente críticos del gobierno del Partido Socialista, bajo el mando de Pedro Sánchez, lo que se relieva cuando se habla del desempleo en España es el hecho de que es la mayor tasa de desempleo dentro de la Eurozona, los países que comparten la moneda común y probablemente de la Unión Europea en su conjunto. Obviamente eso no transmite una imagen positiva del desempeño de la economía española si tiene la tasa de desempleo más alta. Algunos críticos económicos en estos mismos medios concedían que para estándares históricos no era una tasa alta, pero que tal vez no fuera sostenible porque parte de ella se debía a el turismo producto de la temporada veraniega, pasada la cual el turismo iba a menguar y por ende las tasas de desempleo podrían volver a subir. Cosa que ha ocurrido solo de manera marginal, en realidad han permanecido más bien estáticas. Y claro, si uno aborda el tema de esta manera, diciendo o bien estamos a la saga de Europa, o bien esto no es sostenible en el tiempo, empieza a entender que personajes como Santiago Abascal, líder de Vox, dijeran lo siguiente, estamos ante el peor gobierno en 80 años. ¿De dónde saca la cifra 80 años? Bueno, porque para él hay que remitirse hasta un gobierno anterior del Partido Socialista Obrero Español en tiempos inmediatamente anteriores a la Guerra Civil Española, que empezó en 1936 para, según él, tener un gobierno tan malo. Y acá es interesante el hecho de que ustedes dirán, ¿y por qué toma esa cifra de 80 años? Porque para Abascal, quien afirma que Vox no tiene posición sobre Franco, es decir, sobre la dictadura franquista, para Abascal, la prueba de que el franquismo está en la médula de sus consideraciones políticas, es que siempre lo toma como criterio de medición. Y la historia reciente de España se divide en antes de Franco y después de Franco para Vox. Porque, por ejemplo, en una ocasión Abascal dijo lo que se ha estropeado en 40 años no se va a arreglar de la noche a la mañana. Lo que en ese momento quería decir es lo que se ha estropeado durante el periodo democrático de España, posterior a la dictadura longeva de Franco. Entonces, Franco es siempre el término de referencia, lo cual, para alguien que dice no tener posición y que su partido no la tiene respecto al franquismo, delata cuál es su posición finalmente. Ahora, la otra forma de ver esta noticia, la forma de ver el vaso medio lleno y probablemente la más relevante políticamente, es que España siempre estuvo entre los países con mayor tasa de desempleo en la Unión Europea. De hecho, probablemente, durante la mayor parte de su pertenencia a la Unión Europea, España fue el país con la mayor tasa de desempleo. Entonces, decir en este momento que tiene la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea no dice nada porque eso ha sido una constante a lo largo y virtualmente toda la historia contemporánea de España. Si lo comparamos, sin embargo, con las tasas de desempleo de la última década y media, es la más baja desde el 2007. Pese a que suena alto, 12.4%, a mediados del año pasado, es la tasa de desempleo más baja desde el 2007. De hecho, cuando se habla del desempleo juvenil, que también es de los más altos de Europa, se dice que en abril de 2002 el paro juvenil era el segundo mayor solo después de Grecia, con 28.9%. Pero no se indica que al final el gobierno de Rajoy estuvo por encima del 50%. Y que el PSOE ha logrado los niveles de desempleo que mantiene España hoy en un contexto de pandemia y guerra en Ucrania. Entonces, obviar todo esto es claramente tendencioso, en mi opinión. Y obviar también hechos como que España tuvo una de las tasas de crecimiento más altas del mundo desarrollado el año pasado, 5.5%. Hay un elemento de rebote estadístico después de la pandemia, pero incluso tomando en cuenta ese factor es mayor que el de otros países de la Unión Europea. La mayoría, de hecho. Y España tiene una de las inflaciones más bajas de la Unión Europea también. Datos que no se mencionaban en estos reportajes que revisé. Y entonces ahí uno entiende por qué ocurre lo siguiente. Cuando a la gente en una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, en España, en julio de este año, o sea, este mes, se le pregunta lo siguiente. Refiriéndose a la situación económica general de España actualmente, ¿cómo la calificaría usted? Muy buena, buena, mala o muy mala. 39.7% considera que la situación económica general de España hoy en día es mala. Y 14.3% que es muy mala. O sea, alrededor de un 55% cree que la situación económica de España en general, hoy en día, víspera de las elecciones, cuando se realiza esta encuesta, era mala o muy mala. Pero fíjense en este detalle. Cuando a ese mismo grupo o esa misma muestra de encuestados, se le pregunta, ¿y cómo calificaría usted su situación económica personal en la actualidad? muy buena, buena, mala o muy mala. 65% dice que es buena y 4.3% dice que es muy buena. Es decir, paradójicamente, los encuestados consideran que la situación general del país es mala o muy mala, en un 55%, pero un 70% consideran que su situación económica particular es buena o muy buena. ¿Cómo conciliar estas cifras? Bueno, acabo de proveer una explicación plausible. La cobertura mediática ofrecía una narrativa en donde obviaba cifras de crecimiento económico o de inflación para concentrarse en la cifra del desempleo y en torno a la cifra de desempleo, en lugar de compararla, que era lo más pertinente, con el desempleo en años anteriores en la propia España, lo compara con el desempleo en el conjunto de Europa, sin aclarar que España siempre estuvo entre los países con mayor tasa de desempleo, si no la mayor en el conjunto de Europa. Entonces, una cierta cobertura en medios reflejada en opiniones de políticos como Abascal o Núñez Feijó decía que el manejo económico del PSOE era calamitoso y entonces la gente tiene esta actitud francamente esquizoide en la cual cree que su situación es muy buena, pero la situación general del país es mal o muy mal. Claro, esto no tendría nada de curioso si los que dicen que su situación particular es buena o muy buena fueron unos cuantos, pero que entienden que ese no es el caso de la mayoría. Pero aquí la gran mayoría dice que a él o ella le va bien, pero al país en su conjunto le va mal. Repito, esto ayuda a entender probablemente esa opinión, la información previa que he dado y además tal vez ayuda a entender por qué pese a que las encuestas le daban una mayoría absoluta a la coalición de derechas en las elecciones, anticipaba eso, se ignoraban datos como los que acabo indicar en materia económica, que sugerían que si el desempeño de la economía es una de las variables que explica la conducta electoral, la situación de la coalición de izquierdas no era particularmente mala. Por otro lado, si uno contrasta el resultado electoral del domingo, no con las encuestas preelectorales, sino con el resultado de las tres elecciones generales anteriores, verá que el empate, un virtual empate entre las principales coaliciones es la constante en las últimas cuatro elecciones generales de España. Entonces ya nos sorprende tanto que el resultado final se aleje significativamente de lo que auguraban la mayoría, pero no todas las encuestas. La que se hizo a pedido del diario español El País sí estuvo cerca al resultado final. ¡Gracias!